Es un tema que hay que verlo también directamente con Conagua, si bien es cierto que Conagua ha dicho que no es tema de ellos, yo creo que esto es tema de coordinación entre el municipio y la entidad federal lo que es Conagua, yo creo que lo que más tenemos que hacer es coordinarnos para que esto salga adelante y resolver lo que se tenga que resolver, si bien es cierto que con el tema de los eventos meteorológicos que hubo, si hubo desperfectos perfectos por ahí, sobre todo de agua turbia, pero bueno, yo estamos a más de un mes de eso y ya el agua tiene que estar como el cero. Vamos a ver lo que se tiene que hacer, coordinarnos con Conagua, si es que tiene que intervenir con agua y si ya queda al interior del organismo de la Junta de Aguas Botales, pues hacer lo que se tenga que hacer para resolver el problema. ¿Tiene una relación con Conagua? Totalmente, con el ingeniero José Luis Montalvo.